¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo Y bueno, os traigo un nuevo Squad Builder Y como podéis ver en el título, pues es un Squad Builder de Colombia Vamos a saludar a todos mis suscriptores de Colombia Que... mis dieses, porque tienen una pedazo de selección Después del Mundial que hizo, increíble Sigue estando a un nivel altísimo los jugadores que hay en Colombia, por favor Increíble, o sea, uno de los equipos que más me ha divertido de lo que llevamos de FIFA Sinceramente, no es excesivamente ultra caro Pero tampoco es barato Y la verdad que es un equipo que da mucho jugo La verdad es muy bueno, vamos a ver el banquillo que tenemos por aquí Sánchez, Pardo, Vázquez, Quintero, Córdoba, Leudo y Pavón Y vamos a empezar con el portero que tenemos al señor Ospina Este año es muy bueno, la verdad me ha gustado mucho este jugador 500 moneditas, Ospina, la verdad Un jugador muy bueno, o sea, un portero dentro de lo que cabe Ya sabéis que este FIFA, pues no son grandes porteros Y este, pues sí, la verdad, me ha gustado Me ha gustado, quizás sea porque es oro básico, no es oro único No sé, pero me ha gustado Vamos con el lateral derecho Tenemos a Arias, que este año pues le han subido el ritmo Es algo caro este jugador 3.600 monedas No hay más laterales Es el mejor Arias Y la verdad que no defrauda para nada Esas 3.600 monedas Pues son bien invertidas Ya que tienen buen ritmo Tienen buena defensa Buen regate Buen físico No está nada mal Los índices de trabajo Pues los típicos de un lateral Alto en ataque, normal en defensa Pero bueno La verdad Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Arias Y la verdad que es muy recomendable Vamos a ponerle otro lateral izquierdo Este sí que es caro Es el señor Armero Que como podéis ver Pues 32.500 monedazas La verdad es caro Pero bueno Pensad que este año es plata Serie A Es de los pocos laterales izquierdos Con mucho ritmo De la Serie A Ya veis 89 de ritmo Buen regate Buena defensa Buen físico Alto y normal En los índices de trabajo La verdad que es muy dopado Es muy bueno Y me ha gustado Me ha gustado bastante También 100% recomendable Si os hacéis una Serie A O una selección colombiana Un equipo de Colombia Vamos con los centrales Tenemos a Zapata La verdad Buen central Muy buen central Un 87 de alto Bajo en ataque normal En defensa No está mal Está muy bien posicionado Este central La verdad 100% recomendable Vale 350 monedas Como mucho Como podéis ver Pues 81 en defensa Y 80 en físico Lo más importante Los stats más importantes Para él Y la verdad que son muy buenos Tiene una asistencia Ya sabéis de qué Es de un KSI Pero bueno Vamos a por el otro central Que esperé Este es caro Este es caro 9700 monedas Lo intenté comprar Y estaba monopolizado Y bueno Esperé 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 Estaba a 25.000 Y al final lo conseguí Por 9.700 Supongo estará más barato No creo que ya lo tengan monopolizado Pero bueno En el momento que me hice este club Pues estaba monopolizado Y hubo que pagar Lo que hubo que pagar Pero bueno Vale la pena El rendimiento de Índices de trabajo Bajo en ataque Normal en defensa Por lo tanto Es muy bueno Está muy bien posicionado No es muy alto Pero bueno Tiene 74 en defensa Y 80 de físico Tiene un fisicazo Está ahí todo puesto Luis Amaranto Perea La verdad que es muy bueno Me ha gustado mucho O sea que Bien, bien Vamos bien el equipo El equipo da gusto Vamos a por los MCs Tenemos por el lado derecho James Rodríguez Que hablar de él Muy desaprovechado Este jugador de MC De MCo funciona Muchísimo mejor Pero bueno 60.000 monedas Lo compré al principio del juego Por lo tanto No hagáis caso a ese precio Porque seguro que está más bajo 15 asistencias 11 goles 74 partidos No he marcado muchos goles Porque está de MC Y la verdad Que se desaprovecha bastante De MCo es crema Es crema No sé si he marcado algún gol Con esta plantilla Pero bueno James Mil por mil Si lo ponéis de MCo Mejor Pero bueno Yo lo quería tener Y de MC También me gusta Vamos por el lado Central Lado ninguno Tenemos a Guarín Freddy Guarín Jugadorazo donde los haya 11 partidos Una asistencia Muy buen MC defensivo La verdad No tiene mucha defensa Pero va muy bien De MC defensivo Gracias a su tremendo físico 85 No hay quien lo pase Es una bestia Un 83 de altura Tiene un gringo muy bueno Tiene buen tiro Tiene buen pase Buen regate Lo tiene todo No puede faltar En ningún equipo colombiano Y no puede faltar En ninguna serie A La verdad Es muy bueno No lo probé En mi anterior serie A Y en esta Me ha encantado Vamos a por el otro MC Que no es MC Es Ibarbo Es bestia Es mortal Es el hombre Es el hombre Como podéis ver Pues 3500 monedas Convertido en MC Lo compré La verdad Que no está mal Por ese precio 91 de ritmo Bueno ya lo conocéis todos A Ibarbo No es necesario hablar de él Tres asistencias Un gol de MC La verdad Que no funciona Como tendría que funcionar Pero bueno Gracias a su velocidad Pues te ayuda mucho Tanto en ataque Como en defensa Y la verdad Que va Da un buen rendimiento Vamos a por los delanteros Segundo delantero derecho Tenemos a cuadrado La bestia De este equipo Me ha encantado 11 partidos 6 goles Una asistencia Es Dios este hombre O sea Para mí El mejor extremo derecho Que he probado En todo el juego Me ha dejado Enamorado Es cosita Es muy bueno 100% recomendable Esas 22500 monedas Podrían ser las 50.000 Que valía al principio Porque la verdad Que lo vale Es buenísimo Mis 10 es para este jugador O sea 100% recomendable Probarlo por favor Probarlo Es muy bueno Muy bueno Esas 5 de skills Te dan todo el gustazo Ahí yo que estoy aprendiendo skills Por eso paro con menos goles Pero quiero marcar goles Intentando hacer skills Que la verdad Me salen pocos Pero cuadrado por favor Comprarlo Probarlo Meterlo en cualquier equipo Sin compenetración Sin nada Ponerlo Es muy bueno Vamos a por el otro El segundo delantero izquierdo Tenemos a Castillo Muy buen jugador La verdad No es cuadrado Por supuesto Pero la verdad Que va muy bien 4 de pierna mala 4 de filigranas 91 de ritmo Es pura velocidad De este hombre He metido un gol con él Dos asistencias Sinceramente Muy bueno Castillo Encima Me salió en un sobre Creo que es carillo Es carillo este hombre De la MLS Y bueno Vamos a por el delantero centro Que no podía faltar El tigre Radamel Falcao Jugadorazo Donde los haya He marcado pocos goles Con ellos Ya os digo Estoy probando cosas Y la verdad Que ahora Quiero probar A fondo Las plantillas Cuando las pruebo Os traigo La opinión Sobre todo Lo que hacen Los jugadores Quiero que veáis O sea Os quiero explicar Cómo son Falcao Es un delantero centro Es lento Es lento donde los haya 77 de ritmo Pues para un delantero centro único Como tengo yo Pues es lento Pero bueno Las bandas ayudan mucho Y la verdad Que va muy bien Falcao No he probado Su remate De cabeza De cabeza Que la verdad Que tiene que ser Increíble Como siempre Pero bueno No centro Y no lo voy a hacer Pero bueno Jugadorazo 86 de tiro Lo revienta Y 81 de regate Muy muy bueno Sinceramente Este equipo Me ha divertido No he ganado Todos los partidos Ni los he perdido Todos Lógicamente Me ha ido muy bien Por favor Probar este equipo En serio Sé que son caros Los jugadores Por ejemplo Está Armero James Falcao Y cuadrado Que son muy caros Pero vale la pena Os vais a divertir Y más Si sois colombianos Por favor Probarlo Es cosita Este equipo Y bueno chicos Ahora os voy a dejar Con unos goles Espero que os guste La plantilla Sinceramente A ver si llegamos A más de 500 likes Por esta plantillaza Y a ver si os gustan Los goles Y bueno chicos Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!